¿Qué onda pandilla? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes, ando aquí con la Prezi Enfrente viene el vergatrón, el buen Zeebo Y el día de hoy tenemos un video especial Porque dicen, hey, ya no haces videos de Yugi Pero pues sí, sí va a haber Porque hoy tenemos el primer Back to Duel En Toluca Después de como 3 años regresan los eventos oficiales Aquí a mi rancho Entonces pues vamos a ver qué tal nos va Dicen que podría venir un invitado especial Así que a ver si sí llega el güey ¿Qué onda bandita? Pues ya estamos aquí en el torneo Se juntaron 29 personas Yo estaba esperando un poquito menos Tal vez 20, 25 Así que pues está bastante bien Todo va fluyendo chido Van a ser 5 rondas Y pues vamos a ver cómo jala todo esto ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya paro el torneo Desborda en emoción Aquí tenemos Invitado especial A ver, chulito Así estás, chulito Bueno, yo no sabía que ibas a venir Pero de hecho, qué bueno que te pudiste dar una vuelta O sea, hasta que me dijiste Sí voy a ir Pensé que era Pensé que era Pensé que era Pensé que era Pero qué chido que sí viniste Pues cómo ves el movimiento Está chito La neta Me convencieron Pues el premio Más que nada Quiero La carta PSA De grado 10 Del Red Ice Black Dragon Entonces Me dije Ah, voy a intentarlo A ver qué pasa Entonces traigo mi divertida Y pues a ver A ver si se logra Va, que va Pues mucha suerte Igual ustedes Suerte bandita Ok bandita Como pueden ver Ya terminamos el torneo De hecho ya Ya te recogimos y todo Estuvo bastante chido 29 jugadores Se dio premio al top 8 Que van a poder ver aquí las imágenes Y pues bueno Los premios de Matt y eso En cuanto lleguen Se los haremos llegar a los ganadores Porque pues obviamente No los tenemos físicamente en este momento Ya se tomó los datos Entonces Estuvo chidito Estuvo chido Un buen regreso al juego oficial Aquí en la ciudad Y pues veamos Cómo nos va En eventos futuros Ok bandita Pues aquí tenemos al Derpy Y al Berga Tron Echando una amistad En lo que recogíamos ¿Qué te pareció el torneo en el green? Uff Pues estuvo Mira Estuvo bastante divertido Estuvo más largo De lo que pensé Sinceramente Yo pensé que iban a ser Menos rondas Cinco rondas Estuvo Estuvo largote Parece un poco Es porque yo planta Pensé que iba a ser de tres rondas Tres, cuatro rondas Sí, exagerando Este Pues estuvo muy variado Aquí Sinceramente No me topé nada Dentro del metajuego Entonces Yo venía preparado Contra el meta Y pues obviamente No No se armó No se armó Me ofreté mucha estrategia Que no sé Qué hace Y por ende Estaba como pendejo Preguntando Qué hace tu carta Y no te quisiera Hacerte Es porque de plano No sabía qué hacían Este Me topé mucho stun La neta Me desmadraron Muy bien Bienvenido a la tierra Del stun Loco Y es porque Tiene Porque nos trae En la mano Entonces Este A pesar de que Me fue muy mal Sinceramente Porque también Es mi segundo día Con el deck completo Este ¿Qué traías loco? Soul Sword Soul Sword Pudiente Señor Pudiente Entonces Yo traigo Soul Sword De pobre Sí Sí me costó Sí me costó mucho trabajo Pero la verdad ¿Qué tal me divertí? Qué chido Excelente Pues ya pueden ver El deck profile Del ganador En el canal del Derpy Él me lo ganó Ya se fue Así que Feliz Navidad Canal del Derpy Ya ¿Ustedes cómo se la pasaron Maldita? Yo gané top 8 Mira ¿Y tú Negrín? No Ya ves Negrín Yo Y deck Ya les voy a subir Es que no sé Si subirse A lo mejor ya no Se los voy a subir Ya en la semana El profile Ya del speedblock Ya quedó Ahora sí Tú sí ¿Cómo te la pasaste? Pues me la pasé chido A pesar de tener rato Sin jugar Incluso Remote Tenía rato Que no jugaba Me la pasé chido Y el deck Un chido chido Va va Pues gracias por su apoyo Amigos Siempre aquí apoyando El buen vergatrón Entonces gracias Por venir Derpy Te rifaste como tono patrones Gracias 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 por Por hacer el torneo Ahorita Ahorita te pasamos Tu cuota De patrocinio Hola Ya terminamos El torneo Andamos aquí En el casa del vergatrón Para echar unas chelitas Y relajarnos un ratito Aquí anda la Prezi Que se estuvo rifando Con The Brigade Aunque digan que no No queda más que agradecerles A todos los que asistieron A este Torneo Primer torneo oficial En Toluca En como 3 años Tuvimos casi 30 jugadores Y eso que Se le negó el acceso A una persona Por tramposa Pero pues Todo chido Todavía queda Un back to goal Aquí en Toluca Los detalles Van a salir En esta semana Y pues ya Lo más probable Es que sea domingo Las fechas No las ponemos nosotros Las pone Juego Organizado De Deir Y como hay regional En otra ciudad El sábado Pues ni pedo Entonces a todos Los que vinieron Pues muchísimas gracias Igual un agradecimiento Al Derpy Que se estuvo rifando Bien chido Y pues los esperamos Próximamente En más torneos Aquí en Planeta de Duros Cuídense loquitos Espero en el video Del evento Bye bye bye